un besito, mandale un saludo papi, mandale un besito papi, un besito papi sean bienvenidos mi gente hermosa aquí con esta niña tan hermosa, miren aquí con otro videito más ahorita vamos de salida gente, les vamos a ir a mostrar mi cantoncito donde yo crecí vamos a ir a grabar calle por calle, a ver si no me canso, me está haciendo un calor babo, enorme que mi amor, mira papi, mandale un besito papi, así, mandale un besito papi, un besito a papi mándaselo, ay dios, lili salú, tírame un besito pues si no te digan de vaga porque dios mío están asustando tírame un besito salú mira lo que se cayó salú ¿para dónde vas? ah, hijo vaga yo sé que te gusta andar en la calle jodido mire ahí el suegro que ha dejado ahí, bolsa de basura la basura que recogí aquí de la calle ah, de veras papi estaba todo lo que había traído lado es que sí, sí, llovió fuerte la noche sí, hombre mire que cuando yo me levanté como a las como a las 12 y veo esto de las alas mojado, mojado si, si es que hasta aquí llegó, ve nomás, que por qué el rapidito, voy allá, a ver yo allá por la puneta, es que me lo quiero vean miren gente, esta es la calle de aquí de de donde nosotros vivimos vámonos pues manos a la obra ahí viene la Kimberly viene enojada porque la estoy apurando pero es que ya es tarde pero vayanme platicando algo aunque haya pajas ahí aunque haya pajas tienen que ir hablando miren aquí gente terminar no han encementado aquí, joder, este pedacito está feo ay, mirad solo aquí está feo este pedazo aquí aquí cuando paso con la troca o los de fama miren gente esa era una casa de una de una abuelita que llama Mamaleja como recuerdo a la viejita Mamaleja ahí venía yo cuando estaba chiquita con Mamaleja de quincho de quincho es ahí ahora ay, mira el conejo no, porque ha de tener dueño si tiene dueño no creas que anda ahí porque comiendo ajá ahí lo voy a pegar después por ahí con esta vejina me trompiezo uy ahí está el chucho ahí está el chucho pero muérdeme no arranca un pedazo cuidado cuidado una dinamita aquí buena se para uno aquí en una dinamita peligroso miren la tradición de quemar basura en la calle y la Lili que dice Liliana ay Dios y la quien que dice todavía se trata donde pone mi cincera no te lo has puesto todavía no, no tenía tiempo Dios pues aquí gente aquí es donde yo crecí en este cantoncito miren ahora ya está todo todo diferente va tú porque antes las calles las calles eran feas no eran encementadas los ranchitos que teníamos eran puro ranchito miren todo diferente está más moderno sí ahora sí está no es la casa de es la casa de niña ¿cómo se llama? niña rosa miren qué bonito tiene estas guayabas tiene ahí bien bonito tiene doña rosa aquí la conozco desde que era niña yo ni que era morrita la conozco a ella y a todos sus hijos pero hoy este ya ni me acuerdo ya de ella tengo a Carlos que está suscrito en mi canal no sé si ha venido no no sé si ha venido pero miren que cargado este palito de limón miren hasta hayotes tiene aquí doña rosa miren aquí para cortar a la orilla miren qué chivo qué bonito está cargado de limón miren no miren y esta es la calle nomás que me da miedo porque aquí se lo pasan llevando a uno cuidado hija y aquí no respetan aquí se lo pasan llevando a uno es lo mismo que ella no no allá principal no allá cuando grabamos el correo es lo mismo allá es diferente sí pero es diferente es loco mira cuántos nances hay ahí tiranas para los tenances y que va a dejar un desgraciado mi creen ahí me viene buenas Hola viejita chula ¿Cómo está? Si no es así, ¿verdad? No la veo Claro, si es que tiene que venir a verla hoy ¿Y usted también tiene que ir a verme? No, porque yo no puedo, usted ya sabe De verdad Ah, pues por eso le venimos a dar una vuelta Le digo yo a la Kenia, vamos a visitarla Sí, qué bueno, qué bueno Yo le veo mucho Sí, usted es por esa razón Que yo no puedo salir ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Yo que tengo de bueno No tiene todo Ahorita ya no tengo nada Ya lo vendió Gracias a Dios que ya lo vendió todo Ya ves, es bueno Sí, claro que sí Sí Bien, con calor Ya aburrida estoy ya ¿Te recordaste a mí? ¿Ah? ¿Te recordaste a mí? Sí No, no tengo Quiero comer Pero ya terminó ¿Vos no querés comer? ¿Vos chupar? ¿Querés? ¿Querés? Ya nos vamos entonces Ahí la vemos un ratito Vaya, sí, gracias 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 Sí, es que él anda tomado ¿Vean? Sí Y cuando no le da Es bien agresivo ¿A nombre? Y lo putea De verdad No, pues bien Se le puede dar Para un plato de comida Pero acuérdate Que no va a comer comida Sino que El guaro quiere Cabal ¿Qué quiere? La pescada Me acuerdo Aquí eran barrancos Aquí, ve Aquí, miren gente Aquí sembraban ¿Cómo se llama? Maicillera ¿Qué dijiste? Que me recuerdo Que esa señora La última vez que vení Yo era ahí Estuve allá A comprar algo Ven la hermana De la yuta Y hasta allá Vamos a ir a dar vueltas Vaya, las hamacas Gente, miren Hasta aquí En este valle Venden hamacas Vamos a ver A ver a cómo las darán Ah, sí Tienen Es Es ¿Qué hacen ahí? Tienen máquinas Ah Yo fui allá Comprar los volados Allá Del niño ¿A dónde? Allá Allá Espérate aquí Vente Vente, rápida Vente, rápida Aquí, para allá Vivi acá ¿Ah? Vivi acá ¿Aquí vivía? Sí ¿Qué vas a ir a comprar aquí? El Durapax A ver, qué diablos es eso Pero bueno No hay chucho Buenas ¿Tiene Durapax? No ¿No tiene? No ¿Y qué es eso? Para hacer la ¿Ya cómo se llama? Ah, bueno Bueno, por eso mejor No lo voy a ir a comprar Juan Luis Gracias Para hacer la maqueta Del niño Ah Y allá para arriba No hay más tiendas No, aquí Joloya Tiene librería Las tiendas No hay Ahí para abajo Tiene un terreno Un chepe Digo ¿Cuál chepe? Un señor que hay Allá al otro lado Vete a la orilla Hija ¿Por qué? Mira cómo dejó el norte Todo jodido Todo jodido Todo fregado Así hablamos los salvadoreños Todo jodido A la orilla A la orilla ¿A dónde? Ay, santa Cállate Cállate A mí me da miedo Aquí Es que miren Mi gente Ando con un poquito De temor Aquí Pero aquí andamos Que aquí Paja muy A la orilla Los carros Y lo pagan Llevando a uno Ay Ahí viene Un gran animal Un gran animal Mira aquí Mira quién está Es que aquí andamos Caminando Por todo Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Caminando Aquí andamos Aquí andamos Paseando Aquí andamos Estamos caminando Y pues Ya saben La gente Así es aquí Gente Siempre le chiflan A la gente Pues aquí Quedan grabados Y miren Y miren La gente Ahí cocinando A ver Qué venderán Ahí O puso Ahí está grabada La grabada Y la denunciada Yo estoy caminando Un día rápido Por la larga Tierra ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira cómo andamos Gente Aquí mechuda Miren Andamos sudadas Quiero que me den like A este video Denmele like Suscribanse Porque miren Para este video Por favor Aquí andamos Gente Se nos aplasta un carro Es que ahí Apóyanos A darle like Y suscribirse Esa es la gas Esa es la gas Donde venimos A charcar Donde venimos A comprar Donde venimos A traer Las amargas Donde venimos A traer Los tragos Todo Ahí es Y ahí ve el pan Miren El pan El pan El pan Pues aquí es donde Me cría Gente Y a este Le dicen El desvío Los planes Este es el desvío Los planes Mira Me cayó La chonga No dijo Pan El muchacho Mami Mira ese árbol De coco Papaya Oh es de papaya Es de papaya Es de papaya Peladita Con limón Sal y chile Son bien Son bien Son bien Está bien Está bien Bonito Este lugar Cuidado con la moto Si Nos vemos Gracias Miren Este es el panteón De aquí Del valle Mira Si algún día Me petatello Por allá Que me traigan Para acá Ojalá Dios quiera Que no Va Nomás hay que mirar Que no vengan Carro Buenas Gracias Triste agua Y nosotros No nos acordamos De traer agua Ya ves Vamos a tomar agua Miren Nosotros agarramos Camino No pero Dije yo Si lo estás Ser Dije yo Vamos a comprar Algo por allá Por ahora Me eché Una cirilita No han limpiado El panteón Vean No Está bien sucio Está sucio La de esto Me he puesto Las pilas No Bueno mi gente Con este video Lo vamos a despedir Y vamos a seguir Con otro Porque es una serie De videos Bendiciones Y nos vemos En el próximo video Hola hola Mi linda gente Si has llegado Al final Del video Suscríbete Dale like Compártalo Y bendiciones Para cada uno De ustedes Los vemos En el próximo video Adiós Gracias por ver el video.